Buenos días chicos y chicas, es lunes 21 de octubre y son las 10 menos 10 de la mañana ya bueno, llevamos ya unas cuantas horas despiertos, Julia está en la guarde y yo me voy ya para el estudio, que tengo cosillas pendientes tengo que, la tableta al final no me funciona la tableta gráfica así que voy a probar alguna alternativa con el iPad a ver si funciona y ahora cuando lleguemos al estudio os voy a contar la aventura de este fin de semana de momento intenté también grabar el sábado, pero eso, ya sabéis que cuando me voy a ronda es como imposible no sé por qué me empeño en grabar cuando voy a ronda porque vamos a pasar el día en familia y vamos a hacer la última barbacoa del otoño porque ya no es verano y eso, y antes de irnos grabé un par de clips con Julia que como sé que os apetece verla mucho, pues los voy a introducir para que la veáis y continuamos con hoy, que os tengo que contar el descubrimiento de ayer en la cabeza de Julia ahora os cuento en el estudio buenos días hoy es sábado 19 de octubre son las 10 de la mañana en punto y ya llevamos desde las 8 y media levantados y aquí tenemos a la señora que tiene un genio que no vea ¿verdad Julia? con el pijama ya de invierno venga, coge al bebé venga, coge al bebé toma el bebé Julia, toma el bebé a ver cómo te limpias los mocos dame el papel límpiate los moquitos dame a mí ese papel límpiate la nariz a ver cómo se limpia ella la nariz venga, límpiate la nariz muy bien Julia, ¿y la cabeza dónde está? ¿la cabeza? ¿cuál es la cabeza? Julia ¿a ver la cabeza? no, está ahora con los mocos así muy bien ay, qué bien se limpia ella la nariz ay, qué nariz más limpia ve qué cuerpo a ver los zapatos Julia, a ver los zapatos ay, 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 qué bonito a ver los pape ay, qué bonito los papel a ver los papel ay, los papel qué bonito mira Romeo y luego la romel y luego la romel ay, qué cuerpo y bueno, hoy nos vamos a ronda así que pues eso nos vamos a empezar a vestir ya para irnos pronto que pasamos el día en el campo así que Julia, vamos a vestirnos ¿lo vamos a vestir? ay, qué tal ya está muy limpia la nariz ya te guardo yo el papel ya, cariño no no a la terra la estáis escuchando, ¿no? conversando con el padre porque está haciendo travesuras todo el tiempo no para son ya las 11 menos 20 porque entre que la arreglo a ella que no quiere porque claro se pone a jugar y ella no quiere para que yo la cambie ni nada de eso y eso y tardamos bastante así que nada ya estamos listos y nos vamos a coger el coche y nos vamos para el ronda bueno chicos estoy ya en el estudio y me temo que me voy a tener que ir porque lo que os iba a contar ayer por la mañana íbamos a salir madre mía qué intensidad ayer íbamos a salir a comprar a Verdecora y peinando a Julia vi un bichito ¿vale? no tengo ni idea de dónde ha podido coger el bichito porque por lo dicho en la guardia ningún niño tiene así que me imagino que habrá sido en el parque porque es que no tengo ni idea o en la urbanización es que no lo sé el caso es que fuimos corriendo a la farmacia para ponerle un producto para eliminarlo pero claro elimina lo que es el bichito no la liendre que es el huevecito entonces tenía solo una un biojo yo solo vi un biojo y solo le hemos visto un biojito pero tenía liendrecitas que eso es minúsculo no lo siguiente es como súper pequeño ¿vale? y yo le vi aquí en el cogotillo un par de ellas al sol luego le echamos el producto estuvo toda la tarde con el producto pero claro el producto no mata de los huevecitos o sea la liendre y por la noche ya estuve un rato en la bañera la estuvimos bañando y demás y le estuve pasando la liendrera pero es que tiene el pelo tan 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 fino y tan brillante que es que eso apenas se le ve con la luz o la linterna del móvil allí tal y nada yo se lo estuve quitando vi un par de ellas y ya es que no veía más más que le levantaba el pelo esto añadiendole de que Julia no para quieta no para quieta y con un móvil o sea con una mano el móvil y la otra intentando ver y quitar el bichito ¿sabéis? el aliendre y yo en principio ya lo dije porque es que no veía nada más entonces en principio pensaba que ya estaba la cosa controlada y la he llevado a la guardia le enseño que es una maravilla pues le ha estado echando un ojo y me ha dicho eso que no que tiene algunas más que eso se va a convertir en la liendre se convierte en piojo obviamente porque nace es un huevito y nace y y que aquí en Málaga yo eso no lo sabía porque yo es que nunca jamás he tenido piojos o sea que todo esto me viene de nuevas ¿vale? y y que aquí en Málaga hay unos sitios donde llevas a la niña y le quitan todas las liendres y todos los piojitos así que vamos a buscar el sitio son las 11 de la mañana Paco está buscando el sitio voy a ir a recogerla porque dice la señora que la liendre está ya negrita y eso quiere decir que eso va a nacer ya o sea nada así que voy a voy a por ella y vamos a llevarla a este sitio a ver que que nos dicen porque es que es verdad Julia tiene el pelo tan 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 fino que yo le estuve pasando a la liendrera y allí no salía nada y era la liendrera es la de púas metálicas que están súper juntas bueno estoy mal con este tema bueno pues ya estamos en la casa ¿verdad Julia? ¿o que sí? sí 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 hemos estado llamando a unas cuantas clínicas de eliminación de bichitos y parece que está con todas las cabezas llenas de perujos porque estaban todas sin hueco hasta mañana así que hemos llamado a una finalmente que mirad por donde se llama bichitos y y nos han dado cita para esta tarde a las 4 como son las ¿qué hora es Julia? las 12 menos cuarto voy a voy a prepararle la comida la voy a acostar y así me entra nosotros almorzamos también y a las 4 nos vemos con ella ya dormidita así que pues eso os dejo y luego os cuento la 1 y 5 Julia está a la cabo de poner en la cuna ahora mismo ha echado como una hora en comer porque está comiendo últimamente conmigo fatal porque la guardia siempre me dicen que come súper bien que súper comilona y que le quita la comida a los niños y todo pero conmigo es que últimamente come fatal 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 si es un tracito un poquito más grande me lo escupe si no le cuadra me lo escupe o sea lo escupe todo está súper irritable no sé qué le pasa conmigo así que voy a terminar de hacer la comida que hoy tenemos pechuga de bepavo y ensalada salteadas con champiñones así que nada me falta la ensalada y vamos a comer porque eso yo os digo es la una hora pero a las cuatro tenemos que estar en el centro este de quitar peojitos así que nada os dejo y y nada pues que que a ver cómo acabamos con toda esta historia de los peojitos las tres menos veinte Julia sigue dormida y estoy preparando su mochila con pañales la botella de agua y todas esas cosas para cuando se despierte prepararla y irnos para para la clínica así que que eso ya he recogido la mesa la cocina también todo fregadito y nada a ver si se acaba esta pequeña pesadilla porque es una pequeña gran pesadilla madre mía estoy como nerviosa ¿sabéis? porque es como que no puedes hacer nada o sea hasta que me muero chicas las cinco y cuarto de la tarde y problema resuelto he llevado a Julia al sitio este de eliminación de peojitos y la he mirado un par de veces y no hemos visto nada o sea no había ya nada así que la cabeza esa está limpia y la mía ya por defecto también porque la me ha echado un ojo la muchacha la verdad es que es súper simpática recomiendo este sitio muchísimo la verdad porque el diagnóstico o sea que te miren es que acabo de llegar el diagnóstico es gratuito y y eso te revisa todo de la cabecita y ves si hay o no hay y en el caso de Julia no había ya nada o sea que no hemos visto ni liendres ni nada y en mi caso no había nada tampoco pero me ha dicho que tengo un poco de dermatitis en el casquito y que más pues nada se ha portado súper bien tanto porque he ido yo sola en mi coche con ella y tanto a la ida como a la vuelta a casa no ha dado un ruido ha ido en el carrito se ha portado súper bien y nada la he dejado con su padre que ya se ha tomado la merienda y yo me he venido a trabajar un rato porque claro llegué esta mañana y a eso de una hora me tuve que ir y no he podido trabajar hoy nada y también tenía pendiente la resolución del sorteo que tengo activo en Instagram que acabo de cerrarlo y había publicado en las redes que pues eso que no iba a poder dar hoy el ganador pero finalmente los voy a sorprender y si es que se lo voy le voy a dar y tengo que programar unas cosillas así que voy a dejarlo aquí y a ver si luego me da tiempo y os enseño un poco a Julia perdón que la veáis y demás y yo me voy a poner a tope a tope a trabajar un montón una dos y y ya estoy metida en la cocina que novedad está abierta son las ocho y diez y un minuto y estoy preparándole la cena a Julia estoy un poco últimamente aburridísima con Julia la comida en la guardia me dicen que come genial que es una glotona y aquí es un horror y creo que concretamente conmigo todo lo que le pongo no lo quiere me lo escupe además es que ella no es nada ella no se lo no se pone ella enfada ni nada ella me hace así con la mano así y no me mira me hace así me retira la comida y si consigo meterle algo me lo escupe hace así y se le cae y entonces los perros están abajo esperando que le caiga del cielo claro ay de verdad es que yo ya no se que hacer con ella hay cosas que si le gustan otras cosas que no el pavo le encanta pero el pavo en loncha no el pavo de pavo unos días le apetece ella pescado otros días no me lo tengo yo que comer en fin y hoy le estoy haciendo unos guisantes con champiñones que al mediodía le han gustado se los ha comido todo entonces le estoy poniendo champiñones con unas bastoncitos de calabacín y unas gambitas que ahora se las cortaré por la mitad y los champiñones también se los corto porque eso sí está también ella muy delicada en plan si el trozo es un poquito más grande ya te los culpo también se los tengo que dar pequeñitos en fin a ver no os pensáis que le doy un trozo así de grande si no se los doy pequeño pero tiene que ser más pequeño en fin es que está madre mía de mi vida tampoco le puedo dar ya la comida tiene que ser que ella lo coja con su mano y se lo meta en la boca vamos estamos aquí de unas exquisiteces impresionantes y nada también quería comentaros que que poder de 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 sujeción creo que se dice desde que vi a Julia el piojo o sea a mí me picaba la cabeza yo sentía carreras de piojos en mi cabeza ¿vale? de esta mañana sobre todo yo sentía como que me corrían cosas por la cabeza bueno pues esta señora me ha mirado la cabeza y yo no tengo nada pues la confirmación de que no tengo nada ha dejado de picarme ¿cómo es eso? no lo entiendo es increíble bueno pues esto ya está voy a apartárselo a Julia en su platito se lo voy a cortar en mini pedazos y me subo para arriba que que la está bañando el padre mire chicas ya estoy bañadita y vamos a cenar ¿verdad cariño? a ver si les gusta la cenita de esta noche ¿verdad? Tyrion Tyrion déjalo Tyrion déjalo que es muy chico el remedio ¿te va a gustar la cena de hoy cariño? ¿te va a gustar la cenita de hoy? ¿sí? bueno chicas esto todavía no es Halloween ¿vale? pero como si lo fuera llevamos un día de locos ¿vale? que si los pipis de Julia el termo se nos ha escacharrado y ahora esto se nos ha ido la luz pero no ha saltado el automático y para colmo lo colmo no ha sido en toda la urbanización sino que se ha ido la luz en la casa de unos vecinos en concreto somos como en este módulo 2 en el módulo de allí 3 o sea de verdad y estoy aquí con la batería del móvil que me queda nada una raya ¿vale? así que voy a cortar el vídeo aquí porque hoy desde luego no ha sido el mejor lunes de mi vida ¿lo entendéis? bueno pues nada chicas os actualizaré pronto de qué es lo que ha pasado con este lunes de mierder y pues eso nada que nos vemos pronto y por favor sí que sí con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana bueno un poquito mejor no mucho más mejor por favor no no no